Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que hoy sea el mejor día de tu vida y que eso se multiplique hasta el infinito y más allá. Hoy es domingo y por lo tanto toca consejos de los ángeles y frases sabias proverbios del mundo. Pues bien, vamos a comenzar. Relájate, no cruces ni brazos ni piernas, concéntrate en una pregunta en concreto o bien déjate llevar y acepta el consejo que te traen los ángeles para esta semana del 7 al 13 de marzo. Bien, vamos a partir. Bien, hoy le pondremos como símbolo un candado, una mariposa y un trébol de 4 hojas. Concéntrate y elige tu carta. Comenzaré por la carta del candado. Y dice, mira el lado positivo. Lo que parece un problema es en realidad la respuesta a tus oraciones. A medida que se vayan resolviendo las cosas irás comprendiendo las razones que se esconden detrás de tu actual situación. Confía en la protección del cielo y en tu infinita sabiduría para encontrar la mejor respuesta posible a tu pregunta. Vamos a buscar qué otro significado o qué otra connotación le tenemos que dar a esta carta. Y dice, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Dios se ocupa del cómo. Él conoce la mejor manera de responder a tus oraciones. Evita la necesidad de controlar y de predecir el desenlace de esta situación. Ten fe. Buenísimo. Voy a la siguiente, que es la de la mariposa. Y dice, trabaja con energía. La vida puede darte energía porque esta es su esencia. Sin ir más lejos, tu cuerpo es un campo extraordinario de energía que responderá positivamente a la energía del amor. Tu alma y tus manos están activadas para transmitir energía positiva a tus seres queridos o a tus clientes. Bien, vamos a ver qué otra connotación le vamos a dar a esta carta con lo que nos dice. Y dice, sanea la energía de tu casa y de tu entorno más inmediato. Eres muy sensible a las energías, así que elimina todas las que hayas podido absorber. Para protegerte, visualiza una luz blanca y violeta alrededor de ti. Toma clases de purificación energética. Por algún motivo, esta carta también me salió la semana pasada. Así que atentos a los que le haya salido repetidamente esta carta, porque tienen que hacer una limpieza en casa y una limpieza energética a sí mismo. Y ahora vamos por el trébol. Es hora de perdonar. Esta situación te brinda la oportunidad de crecer, purificarte y desprenderte de pensamientos y hábitos negativos. Intenta ver la luz interior y las virtudes de los demás. Te transmitimos paz y compasión para que huyas de pensamientos y sentimientos perjudiciales. Y veamos qué otro mensaje nos da esa carta. Y dice así, evita culpabilizarte o culpar a los demás. Liberarte de la ira dará paso a una solución creativa. Bajo esta situación se esconden aspectos positivos. En vez de juzgar y sentir miedo, concéntrate en lo que deseas. Y ahora vamos a leer dos proverbios del mundo, consejos sabios. Y veamos por dónde se abre. Por aquí. El puente solo se repara cuando alguien se cae al agua. Proverbio africano. La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Proverbio chino. Buenísimo los proverbios de hoy, me han encantado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado y hasta la próxima semana. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!